Sí, fíjate vos, soy psicólogo. Yo trabajé de psicólogo en Corredor Seco, en Chiquimula, 7 años de vos. En un programa de violencia. Yo miraba solo violencia. Violencia tenía que hacer redes de derivación con Ministerio Público, con Organismo Judicial, de todos. Ver que se hiciera la denuncia, dar acompañamiento psicosocial a las víctimas, etc. Y ahí fue donde mucho me nació la conciencia de vos. ¿Qué tipo de violencia? ¿Toda la violencia? Toda la violencia. La violencia en Guatemala es generalizada. Yo miraba cinco formas básicas de violencia. La física, la psicológica, la patrimonial. Ahorita no me recuerdo. ¿Cuál es la patrimonial? La patrimonial es la que se ejerce contra tus bienes o contra tu posibilidad de trabajar. Por ejemplo, esposas que a la esposa no la dejan trabajar. O si tiene una máquina de coser donde trabaja, se la rompen. O le quitan su dinero, o le quitan sus documentos para que no pueda meterse un chance. O le dicen ya no trabajas, hoy no vas al chance. Eso es patrimonial. Eso es cuando te hurtan algo, te roban algo. Eso. Trabajé mucho y vi mucha violencia en niños. Los niños es lo más impactante que vos miras. El tipo de violencia que se ejerce contra ellos, la violencia sexual. Vi cosas muy feas y también vi la pobreza extrema. Yo creo que eso también le hace falta mucho a los políticos. Ver eso. El darse un baño, irse a vivir una semana a una de las chocitas de pelillo negro en Camotán. Para que conozcan lo que es vivir, mano, la mara con maicío. ¿Sabes cuál es el maicío? El que le dan a las... Con un poquito de maicío hacían masa y con eso hacían tortillas. Y eso se comían una tortilla con sal al día. Es una pobreza así que uno no se imagina. Pisas de tierra, sin agua. El agua hasta 10 kilómetros. O sea, cosas muy feas. Parecen problemas de otro siglo, ¿verdad? O sea, como que vos no te imaginas que esa realidad sigue conviviendo con vos porque tenés acceso al mundo, digamos, a través de las redes sociales. Y está esa realidad que vive en tu país y que es más de la mitad del país. Va como la desnutrición. Es un tema así bien duro, mano. ¿Y cómo es eso de que aquí en la capital, los capitalistas... Porque yo, ponerte, soy clase media-baja, ¿verdad? Y estudié en un colegio católico donde había gente que tenía ciertas posibilidades, ¿verdad? Y como yo todavía estaba en grupos con ellos, ¿verdad? Porque son mis amigos. Y yo miro como yo miro la realidad diferente porque voy a abrir los ojos, ¿verdad? Y como ellos viven tan ajenos de todo eso que pasa en... Sí, pasa mucho. Ajá. Y yo a veces me quedo pensando, ¿y cómo les explico? Y porque a veces dicen unas simuladas y yo me quedo así con... Son mis amigos, ¿verdad? Los quiero porque son mis cuates. Los quiero porque son mis cuates. Pero sí, vivimos muy ajenos. Vivimos segregados prácticamente, ¿verdad? Los pobres por allá en el interior. No nos queremos enterar. Son invisibles, ¿verdad? Son invisibles. Y yo me identifico bastante con eso porque yo también estuve en colegios así privados, digamos. Ajá. Y clase media yo, pues, y había gente con verdaderas oportunidades y dinero, ¿verdad? Y creo que en la mayoría eso causa confusión, ¿verdad? Que vos seas clase media, clase baja. Y pero que tengas acceso a este tipo de personas te hace creer en muchos casos que vos sos ese tipo de persona también, ¿verdad? Ajá. Entonces, como que vivís viendo así como que siempre para arriba, siempre aspirando a otra cosa cuando tu realidad es bien diferente a la de ellos, ¿verdad? Exactamente. Sí, yo, yo... Mira, a mis papás les costó un montón, ¿verdad? A mis papás les costó... A mí me ha costado. Ya no me cuesta tanto, pero me ha costado, ¿verdad? Hay manera que vive totalmente ajena a la realidad y que se come cualquier discurso, ¿verdad? De su clase, de donde trabaja, de... Que la mayoría de mis cuantos trabajan para los grandes conglomerados de Guatemala, ¿verdad? Vamos. Y entonces tienen ese discurso internalizado, ¿verdad? Sí, pero me parece curioso vos porque, o sea, si bien podés estar en esos conglomerados y ese tipo de cosas que... ¿Qué te hace no ver la realidad, me entendés? O sea, es porque simplemente no la querés ver, ¿verdad? Porque vos estás enfocado en otras cosas, pues, en hacer dinero, en viajar o lo que sea. Pero aunque viajes, te das cuenta que están pasando cosas raras, ¿verdad? O sea, aparente, yo fui a Argentina el año pasado y mirás a gente en la calle, pues. Y eso es realidad en Latinoamérica, de México hasta Chile, ¿verdad? O sea, no estás ajeno a la pobreza, no estás ajeno a encontrarte un güiro en un semáforo. Entonces, ¿cuál es lo que te hace no querer ver eso, pues? Y que alguien lo mencione así, tipo vos, digamos, o yo, o cualquiera. Y que tengas un cachito de conciencia social. Y es así como, no, no, este es chairo vos. Sí.